Muy buenas noches, mi nombre es Sara Rivera, soy médico pediatra y consultora de manejo de casos del proyecto Health Policy Plus en Honduras. Les damos la más cordial bienvenida a esta red de aprendizaje para la respuesta a la COVID-19 en Latinoamérica. Nos sentimos orgullosos de ser parte de esta gran familia en el continente americano y que el día de hoy contemos por su participación. Durante nuestras sesiones hemos contado con la participación activa de 17 países, por lo que los invitamos a dar clic en el chat de la aplicación o en la sección de asistentes donde encontrarán un link en azul para que nos indiquen el país del que están conectados en este momento, o bien pueden escarnear el código de barra que se presenta a continuación en la pantalla. Es bien importante hacerles saber que ingresando al link no van a perder la conexión del evento. El proyecto EPIC, en colaboración con el proyecto STAR, han desarrollado esta serie de seminarios web interactivos para presentar información práctica y actualizada que ayudará a los trabajadores sanitarios de primera línea a mejorar la prestación de servicios a pacientes diagnosticados con COVID-19 moderado y grave. Esta red de aprendizaje se compone inicialmente de una serie de seis sesiones. A continuación les presentamos los temas de la primera parte de estas sesiones. Sin embargo, les comentamos que tendremos parte 2, que consta de aproximadamente seis sesiones más. Los invitamos a que sean parte de cada uno de estos encuentros interactivos y si usted todavía no ha asistido a alguna de estas sesiones o no asistió a las sesiones anteriores y le interesa, puede visitar el portal de Open Critical Care, en donde encontrará el video y notas de la sesión. Los clínicos de Estados Unidos y América Latina van a compartir evidencia científica, van a discutir casos clínicos reales y profundizarán en el uso de varias herramientas y recursos en línea para ayudar en la toma de decisiones complejas en tiempos inciertos. Las sesiones destacarán herramientas, recursos y referencias en español seleccionadas del portal Open Critical Care y otras herramientas que son muy útiles. Esta sesión será grabada y también publicada en el portal web de Open Critical Care, cuyo código de barra se encuentra disponible para que lo escaneen a continuación. Este código les permitirá un acceso rápido. La plataforma utilizada para esta presentación es GoToMeeting y esta aplicación cuenta con variedades únicas según su equipo y su conexión. En la pantalla encontrarán ahorita la imagen acorde al aparato que estén utilizando, puede ser aparato móvil o la vista desde una computadora. En la parte inferior de las herramientas encontrarán un signo de interrogación donde podrán encontrar o donde podrán escribir todas sus inquietudes. Si usted se encuentra conectado desde una computadora puede seleccionar la viñeta de preguntas para que pueda interactuar. A continuación recordaremos algunos detalles importantes sobre esta sesión. El primero les pedimos mantener el micrófono en silencio. En este momento el micrófono, todos los micrófonos se encuentran en silencio para evitar interrupciones durante la discusión. Sin embargo, si desean participar pueden indicarnos levantando su mano y de este modo habilitaremos el micrófono para que puedan participar. Dos, a lo largo de la presentación encontrarán algunas preguntas en forma de encuesta. Los invitamos a participar en tiempo real. Tres, al finalizar la presentación vamos a tener una sección especial de preguntas y respuestas para promover la participación de todos, por lo cual les motivamos a hacer sus consultas en la casilla de preguntas, la cual se encuentra en la barra de control a mano derecha de su pantalla. Todas las preguntas serán respondidas en esta sesión por nuestros facilitadores. Al final de cada sesión los participantes recibirán una pequeña encuesta de retroalimentación. Además, un correo electrónico de agradecimiento ligado a una extensión de un certificado de asistencia y un enlace de descarga para reproducir el video de esta grabación. Nuevamente les damos la bienvenida a la sesión del día de hoy. ¿Cómo mejorar la salud mental de pacientes en cuidados críticos? Ahora les presentaré a nuestros ponentes. Vamos a comenzar con la doctora Lisa Fortuna. La doctora Lisa Fortuna es profesora asociada de psiquiatría clínica del Departamento de Psiquiatría y Ciencias de la Conducta de la Universidad de San Francisco. Además es jefe de psiquiatría del Hospital General Zuckerberg San Francisco. Es subcoordinadora de psiquiatría de la Universidad de California San Francisco. También tenemos a la licenciada Josana Castillo. La licenciada Josana es psicóloga especialista en clínica y familia con 20 años de experiencia en el área educativa. Además de eso, tiene un máster en psicología clínico familiar. Es especialista en procesos inclusivos educativos hospitalarios y certificada internacionalmente por Juaniquem, Santiago de Chile, en psicopedagogía hospitalaria. Actualmente coordinadora de la unidad de psicología del Hospital María Especialidades Pediátricas en la ciudad de Tegucigalpa. Coordinadora y coordinadora del proyecto sobre psicoprofilaxis quirúrgica único en su género en el país y recientemente incursionando y coordinando procesos de manejo intrafamiliar e intervención en crisis y manejo de duelos con pacientes COVID. También contamos con la presencia de la doctora Ángela Arango Perdomo. Ella es médico general, graduada de la Universidad de Manizales, Colombia. Es además especialista en psiquiatría y máster en neurociencias de la Universidad Maimonides de Buenos Aires. Actualmente trabaja como directora general de programas MAD, que significa Salud Mental y Adicciones hacia la Transformación Humana en Manizales, Colombia. Además de esto, queremos hacer un agradecimiento especial a Suda Praticanti. La doctora Suda también trabaja con la doctora Lisa Fortuna en la Universidad de San Francisco y ayudó con la presentación del día de hoy. Los objetivos de esta sesión son tres. El primero es analizar las necesidades de salud mental de los pacientes que experimentan y se recuperan de una enfermedad grave de la COVID-19. En segundo lugar, describir los componentes de un servicio de recuperación de COVID-19 multidisciplinario, que proporciona un seguimiento integral a los pacientes con la COVID-19 dado de alta de cuidados intensivos. Y en tercer lugar, identificar herramientas para la detección y el seguimiento clínico de las personas que se recuperan. Les presento ahora la agenda del día de hoy. En primer lugar, vamos a hablar de COVID y neuropsiquiatría, luego morbilidad psiquiátrica, recuperación. Tenemos experiencias que nos compartirán desde Honduras y Colombia. Compartiremos recursos y herramientas disponibles que pueden ayudar a la práctica clínica y finalmente tendremos una sección de preguntas y respuestas. Para comenzar, haremos la primera pregunta. Los invitamos a participar en las opciones que se van a presentar a continuación. Esta pregunta en realidad no tiene una respuesta correcta. Es lo que ustedes decidan escoger. ¿Cuáles de los problemas de salud mental ha visto con más frecuencia en los pacientes en recuperación de COVID? Trastorno de estrés por estrés postraumático, ansiedad, depresión, psicosis o insomnio. Los invitamos a contestar la pregunta. Muy bien. La mayoría ha contestado. Muchísimas gracias por su participación. Y refieren que el problema de salud mental que han visto con más frecuencia es ansiedad. En este momento, les dejo con la doctora Lisa Fortuna, quien nos presentará la sección de COVID-19 y neuropsiquiatría. Doctora Fortuna, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias y buenas noches a todos. Es un honor estar aquí con ustedes. Vamos a empezar primero con hablando, bueno, la enfermedad de COVID y la transmisión que hemos visto en esta pandemia, ¿verdad? Que en todo el mundo, por lo menos en este momento, en esta revista de llama, 2020, que obviamente en todo el mundo se estaba viendo, se veía en este momento 33 millones de casos. Estados Unidos ha sido uno de los principales que ha tenido muchas infecciones. Y lo que se encontraba es que uno de cada cinco personas que tienen la enfermedad de COVID-19 requieren hospital en hospital. El 20% de los que están en hospital necesitan atención a nivel de intensivo. Bueno, 20% en hospital y 5 a 8 en intensivo. El COVID, en cuestión del cuidado en intensivo, lo que se sabe que 5 a 10% de los pacientes con COVID se enferman tan gravemente que necesitan ser ingresados en intensivo. De los pacientes que son ingresados en intensivo, 2 de 3 desarrollan síndrome de dificultad respiratoria aguda y entonces también necesitando intubación tranquila, ventilación mecánica. Y solo el 25% de los pacientes que llegan a esta gravedad sobrevive. Ok, siguiente. Lo que se sabe es que la enfermedad COVID desarrolla una enfermedad neuropsiquiátrica y pueden mirar en la figura la diferente forma que esto puede resultar. Lo que sabemos es que COVID ingresa al cuerpo a través de varias frutas y causa inflamación sistémica y tisular. Una serie de casos post-mortem mostró que el principal efecto del COVID en el cerebro es a través de la inflamación de los tejidos. Y esta combinación de inflamación sistémica, neuroinflamación y opaxia por insuficiencia respiratoria puede resultar y empeorar una enfermedad neuropsiquiátrica, que se puede mirar en esa figura, que entonces puede resultar en muchos diferentes trastornos y alzheimer. Los resultados a largo plazo es que el cerebro puede tener efecto en el cerebro, puede tener derrame de torio cognitivo, la salud mental, como hemos hablado, de la ansiedad, la depresión, de trastornos de estrés post-traumático. Obviamente, también el efecto de los pulmones, el corazón y la neuromuscular. De verdad, lo que se desarrolla es un síndrome post-COVID que se ve como fatiga, parestesia, detorio cognitivo, disnia y palpitaciones. Se parece mucho a otra cosa que conocemos, que es el síndrome post-intensivo, que se ven síntomas físicos, funcionales, psicosociales y cognitivos. Y estas son las cuatro áreas que vamos a hablar hoy. La intervención, que es basada en evidencia, es lo que se sigue desarrollando. Lo que nosotros hemos encontrado es que es bien importante darle atención después de estar la persona en un intensivo. Hemos visto que hay diferentes problemas, que muchos de los pacientes son mal diagnosticados en cuestión de las consecuencias de la enfermedad COVID. Pueden tener tratamiento retrasado, tratamiento inadecuado. Y la solución propuesta que tenemos es darle atención a través de una clínica post-intensivo, que es multidisciplinaria, que resulta en evaluación comprensiva. Y se le da también tratamiento para rehabilitar. Los resultados que esperamos, vamos a tener, es una función ejecutiva mejorada para el paciente, un estado funcional mejorado y disminución de la dificultad respiratoria. Eso es lo que queremos tener como resultado. Pero lo vamos a enfocar un poquito más en la movilidad psiquiátrica en cuestión de esto. Muchísimas gracias, Doctora Fortuna. Antes de pasar a la siguiente sección, vamos a hacer una segunda pregunta. La pregunta dice así, ¿cuáles de las siguientes son formas de reducir el riesgo de delirio en la UCI? Y posiblemente también estés post-traumático. La opción A, videollamadas a familiares. Opción B, apoyo espiritual o religioso. Opción C, movilidad en la cama. Opción D, apoyo psicoemocional del personal de salud. Y la opción E, todo lo anterior. Los invitamos a participar en este momento. Muchísimas gracias a todos los que contestaron. Tenemos que la respuesta más frecuente fue todo lo anterior. Y esa es la respuesta correcta. Entonces, la Doctora Lisa Fortuna, nuevamente le damos la palabra y ella nos ampliará sobre este tema. Ok, gracias. Es correcto. Todo lo anterior. Lo que se sabe es que el COVID-19 y una de las cosas bien graves que puede suceder es el delirio. Obviamente, el delirio es un estado de confusión agudo causado por una enfermedad médica. Y como conocemos que es un problema bastante grave. Los estudios iniciales de pacientes con COVID que han sido ingresados en intensivo se encuentran que 65% han tenido delirio, 69% con agitación y 21% con alteración de conciencia. El delirio aumenta el riesgo también de las consecuencias post-intensivo que ya hemos hablado. Puede ser diferentes cosas como pulmonares, pero también problemas psiquiátricos. Pueden resultar más graves si el paciente también ha tenido delirio cuando estaba en el intensivo. Para controlar el delirio, hay diferentes cosas que podemos hacer. Uno es despertar al paciente, sedación mínima, respiración y prueba de respiración espontánea, coordinación de cuidados entre disciplinas, evaluación, manejo del delirio y de ambulación temprana. Y es importante mirar la figura que se ve aquí de una revista de Critical Care, que enseña los diferentes riesgos que pueden existir por el delirio y que aumenta eso con el COVID-19. Y, por ejemplo, sabemos que el COVID-19 aumenta la carga de trabajo en servicios de salud. Y lo que se necesita hacer es apoyar ese personal con apoyo psicológico para que puedan practicar la empatía y que puedan también ellos tener el bienestar de hacer ese trabajo. También se pueden hacer cosas como lo que se sabe que uno de los problemas es que las visitas fueron restringidas. Y por eso, una cosa que se puede hacer es reorientación, videollamadas con familiares, cuidado centrado en la familia y muchos diferentes apoyos psicológicos y para la orientación del paciente para disminuir la frecuencia del delirio y también lo que se encuentra que eso también puede resultar en mejor salud mental cuando están de alta. Algo un poquito más raro, pero que se ha visto, es la psicosis con COVID. También esto es algo que se vio en la pandemia de influenza española de 1918 con Carl Menninger, que descubrió un grupo de pacientes que presentaban una psicosis parecida a la esquizofrenia semanas después de la infección por influenza. También se han descrito síntomas psicóticas con otro virus y SARS. Y una revisión reciente señaló que 42 por ciento, 42 casos, no por ciento, 42 casos de psicosis de nueva aparición en pacientes infectados con el SARS COVID-2. Entonces, la evidencia también sugiere que entre 0.9 a 4 por ciento de las personas infectadas desarrollan trastornos de espectro psicótico. Entonces, se ve que hay un papel potencial del virus desarrollado en una persona en psicosis y que se debe diferenciar de los efectos secundarios de los medicamentos y el delirio. Sabemos que los síntomas psicóticos deben tratarse con medicación antipsicótica, controlando las posibilidades de complicaciones por la infección. Y también, a veces, si es posible, es importante tener una consulta de psiquiatría para ayudar con ese tratamiento. Y esto se ha visto, obviamente, en las revistas populares como el New York Times, por ejemplo, en el artículo que la persona dice, primero COVID, luego psicosis, la cosa más atrejadora que yo he experimentado. Obviamente, es una cosa bastante grave si una persona desarrolla eso, pero es importante darle seguimiento y fijarse, bueno, que si el paciente tiene una ocasión de desarrollar la psicosis, que hay que dar de tratamiento. Ok. Hay muchas diferentes relaciones que tiene el COVID con la movilidad psiquiátrica. Como hemos preguntado en el poll, un estudio reciente de Estados Unidos examinó el registro médico electrónico de más de 62,000 pacientes con COVID, y se encontró que el COVID aumentó la incidencia de un primer diagnóstico de trastorno del COVID, un 5.8%. Dentro de los 90 días posteriores del diagnóstico de COVID, y el diagnóstico psiquiátrico más común fue el trastorno de ansiedad, como hemos visto en el poll de hoy, seguido de los trastornos del estado de ánimo, como depresión. La probabilidad de ser diagnosticado con demencia también aumentó un diagnóstico de COVID entre los pacientes mayores de 65 años. El riesgo fue de 1% al 6%. Y también, a lo revés, estamos viendo que hay una asociación, o sea, que hay algo aquí bidireccional, ¿verdad?, de diagnóstico de COVID con psiquiatría. Porque lo que se ha visto también es que un diagnóstico psiquiátrico en el año anterior es asociado con una mayor incidencia de diagnóstico de una infección de COVID-19. Y eso fue un riesgo independiente de los factores de riesgo conocidos para la salud física. Pero, obviamente, también eso no puede excluir posibles factores socioeconómicos, como la pobreza, personas sin hogar, que pueden tener más exposición al COVID. Otro estudio de Estados Unidos examinó los registros de médico electrónico otra vez, y encontró que un diagnóstico reciente de un trastorno mental se asoció con un mayor riesgo de infección. Eso también se vio ahí. Y este riesgo se agravó entre los afroamericanos y las mujeres. Y otra vez puede ser algunas cosas socioeconómicas o sociales. En Italia también se hizo un estudio que se vio que el 56 por ciento de los pacientes tuvieron al menos un problema de salud mental después de COVID y 30 días después de alta del hospital. Ellos, en Italia, vieron que la ansiedad era el más frecuente y el insomnio, segundo. En Estados Unidos también se miró esto en los 60 días después de alta. 42 por ciento de los pacientes sin antecedentes psiquiátricos tuvieron al menos un problema de salud mental y ahí más frecuente fue depresión y estrés postraumático. Y también los pacientes en estos diferentes estudios informaron un empeoramiento de la capacidad para realizar actividades sociales después de su infección de COVID-19. ¿Cómo vamos a pensar en la recuperación? Muchísimas gracias, Doctora Fortuna. A continuación, les tenemos una tercera pregunta. ¿Qué importancia tiene brindar apoyo psicológico a las familias y cuidadores de pacientes en recuperación? A. Muy importante. B. Algo importante. C. Mínimamente importante. D. Para nada importante. Los invitamos a contestar en este momento. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Todos contestaron que es muy importante. En este momento, la Doctora Fortuna continuará hablando sobre la recuperación y va a dar respuesta a esta pregunta junto con la Licenciada Josana más adelante. B. Exacto, gracias. So, vamos a seguir aquí hablando un poquito de una clínica de recuperación de enfermedades críticas que hemos desarrollado en el Hospital General de San Francisco, o en Zuckerberg San Francisco General. Y el desarrollo de esta clínica tenía ciertos objetivos, las necesidades que esperamos que vamos a lograr tener. Una es el tratamiento integral y multidisciplinario para abordar los efectos a largo plazo, incluyendo el deterioro cognitivo, la angustia psiquiátrica y la capacidad física. En particular, muchos de los pacientes de nuestra clínica no tenían médicos de atención primaria. Algo importante es conocer que en el Hospital General de San Francisco, estamos en un área de San Francisco, donde hay una población bastante grande hispana o latina. Muchos de México están en Centroamérica. Muchos trabajan, son trabajadores esenciales, trabajando en lugares donde había un grave riesgo de exposición a COVID. Y muchos de ellos también no tenían suficientes recursos y ni tenían médicos de atención primaria. Eso era algo muy importante para nosotros. Y abordar importantes disparidades también en eso. y eso lo vemos aquí también, que más del 80% de los pacientes de COVID eran latinos, hispanos. Una proporción significativa, 20.3% requieren atención en el intensivo. Y han surgido consideraciones únicas también. Era una población bastante, un poquito más joven de lo que se ha visto anteriormente en el intensivo. y por lo tanto, hemos tenido el pensamiento que había potencial para mayores ganancias si los servicios se le implementan. Y también es importante que le damos seguimiento para tener una mejor conexión con la atención primaria y los recursos necesarios para los pacientes. La clínica funcionó desde el mes, lo viernes por la mañana. Se cuenta con dos neumólogos encargados, uno de los percarios pulmonares, una enfermera y un asistente médico. Nuestro objetivo es atender al paciente a un mes, tres y seis meses después del alta con unas visitas de 90 minutos y donde se realizan varias evaluaciones y visitas para desarrollar un plan de recuperación individual para el paciente, para cada paciente. Y esto lo enseño un poquito en lo que se hace en cada visita. La primera visita, que es entre una y dos semanas después del alta, es con una enfermera que evalúa la necesidad del paciente. Después, en un mes después del alta, se hacen estas diferentes evaluaciones, incluyendo evaluación de salud mental para la ansiedad, estrés postraumático, depresión y la cognición. Se repite esto en los tres meses después del alta. Y entre todas las visitas se hacen también referidos a diferentes servicios, incluyendo si tienen necesidad para servicios de salud mental. Y en los seis meses después del alta, otra vez, evaluaciones. Y se toma la decisión sobre el plan para el paciente a largo plazo y qué servicios necesitan para seguir mejorando. ¿Verdad? Se hace ese seguimiento. Con la psicoterapia en lo específico, obviamente con el COVID ha habido muchas dificultades en tener que mantener distancia física. Lo que hemos desarrollado es una terapia de grupo virtual con un programa de psicología que tenemos aquí, que es una clínica latina, que se le puede ofrecer al paciente terapia en español o inglés, pero obviamente había gran necesidad para tenerlo en español. También se le puede dar terapia individual, virtual o en persona. Y también estamos tratando de conectar al paciente con aplicaciones en línea. Por ejemplo, con una terapia de conducta cognitiva que es accesible por aplicación en línea. Y también estamos utilizando servicios integrados de salud conductual de atención primaria porque tenemos terapistas que también trabajan entre atención primaria. Pero hemos encontrado también que los pacientes necesitan otros apoyos. Es interesante cuando se empezó a desarrollar la clínica y los pacientes llegaron. Muchas veces tenemos como tres o cuatro pacientes a la vez. Ellos mismos empezaron a desarrollar un grupo de apoyo. Una cosa que hemos visto es que los sobrevivientes a menudo sienten una sensación de aislamiento, de discriminación basada en el estado de su enfermedad. También están sufriendo bastante de sentirse que no pueden funcionar, que no pueden trabajar, que se sienten deprimidos. Y se empezó a desarrollar un grupo de apoyo. Y entonces, lo que nosotros tratamos... Entonces, nosotras desarrollamos uno específico con una terapista que se puede hacer virtualmente para dar apoyo al paciente. Y también se está haciendo otras terapias de pulmonología y todo, también por la salud virtualmente. Eso incluye servicios de salud mental, como estamos diciendo, pero también manejo de casos. Estamos trabajando también con la comunidad, con programas comunitarias y promotoras para ayudar a los pacientes en mantener conexión con los servicios que necesitan para dar ese seguimiento, para asegurar que tienen lo que necesitan en cuestión de salud física o mental, o en los manejos de casos. Y también ayuda a trabajar con el problema de desempleo y no poder trabajar, ¿verdad?, por cuestión de lo que están sintiendo como fatiga y dificultades físicas. Y también, y esto vamos a hablar un poquito más en cerca, es apoyando a los cuidadores y familias que también sufren bastante estrés y ansiedad en apoyar a los pacientes. Entonces, voy a terminar un poquito aquí, que lo importante es que uno de los aprendizajes es que tenemos que, hay una necesidad de entender que puede ser diferente lo que se anticipa en cuestión de cómo van a ser los resultados para los pacientes, ¿verdad? Tenemos muchos diferentes resultados, ¿verdad? Aquí vemos unos quotes, unas cosas que dicen los pacientes, no puedo trabajar, solo me preocupa volver a tener COVID, ¿verdad? Y para algunas personas es una ansiedad, un estrés que sigue y tenemos que dar más apoyo. Hay otros que pueden ir mejorando más rápido, como este paciente que dice, me siento genial, mírame hacer esto, proceder a hacer una serie de sentadillas. Y otro paciente que dice, todavía tengo pesadillas. Y otros que siempre, pero la última cosa aquí que dice, quiero decir a todos los que me cuidan, gracias, gracias, gracias. Eso yo creo que ha sido todos los pacientes que se sienten muy agradecidos en tener este apoyo. Pero hay muchos diferentes resultados, por eso tenemos que dar mucho seguimiento y asegurar que los pacientes están mejorando con el tiempo. Muchísimas gracias, doctora Lisa, por describir este servicio multidisciplinario de recuperación de COVID, que proporciona el seguimiento integral a los pacientes que se han recuperado y se han dado de arte de la unidad de cuidados intensivos. Les aprovecho para recordarles nuevamente que coloquen todas sus preguntas en la casilla del chat. Y en este momento tenemos a la licenciada Yosana, quien nos compartirá experiencias en una unidad de cuidados intensivos en Honduras. Licenciada Yosana, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, pues gracias por la invitación. Bueno, inicialmente, como todos sabemos, esto ha sido una experiencia nueva para todos, ¿verdad? Entonces, el poder realizar un manejo adecuado en pacientes nos llevó a la pregunta principal de cómo manejar también al personal que brinda esta atención. Entonces, iniciaremos, pues, recordando lo que es salud mental según la OPS, ¿verdad? Que es un estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida. Para nosotros era muy importante considerar la salud mental de todos nuestros empleados porque podíamos llegar a un momento de desgaste profesional y llegar hasta la despersonalización y crear también un efecto en donde no se brindara la adecuada atención emocional a cada uno de los pacientes, ¿verdad? Entonces, inicialmente hicimos una exploración. Les voy a ir explicando paso a paso lo que nosotros fuimos haciendo en el Hospital María en Tegucigalpa, en Honduras. Hasta terminar con un video resumen para que ustedes vean en imágenes todo lo que nosotros hemos podido lograr, ¿verdad? Siguiente, doctora Sarita. Bien, hicimos una exploración después de aproximadamente como seis meses de iniciada la pandemia para valorar el desgaste profesional en nuestros empleados en sala COVID. Entonces, sí descubrimos que existía un desgaste profesional en todos ellos. Entonces, valoramos también las condiciones familiares de cada uno de los pacientes. No solamente trabajamos con el paciente, sino que también trabajamos con las familias. Realizamos lo que son las redes de apoyo con cada uno de ellos porque muchos de ellos tal vez no tienen familiares cercanos, pero debemos generar una red de apoyo, ¿verdad? Pero para eso debemos integrar activamente no solamente a los médicos, sino también a las enfermeras y el personal auxiliar. Entonces, con la exploración que nosotros hicimos, como ustedes pueden ver en la imagen, vimos de que existía un agotamiento emocional, ¿verdad? Que era, pues, notorio. La despersonalización que, como yo les decía, de que es uno de los elementos que nos preocupaba bastante. Y comenzamos a intervenir al personal. Lo empezamos a hacer progresivamente con cada uno de ellos y seguimos todavía en atención en aquellos especialistas que realmente solicitan ese tipo de atención y hemos visto que es necesario, ¿verdad? Entonces, tratamos de manejarlo de una forma integral. No solamente centrándonos en el paciente, sino también trabajando al personal y trabajando también a la familia. Es una labor realmente ardua. Somos, el personal es muy poco, pero con, bueno, con todo lo que nosotros tenemos a la mano, el recurso que hemos tenido a disposición, hemos logrado grandes, grandes resultados. Siguiente, doctora Sarita. Bien, como les mencionaba, el desgaste profesional, ¿verdad? O el síndrome de desgaste profesional. Como les decía yo, las experiencias interpersonales, el mal manejo de todo esto, todo el que nos va a ocasionar un distanciamiento, no solamente con el familiar, sino también con el paciente. Cuando un médico se siente sumamente abrumado por no saber exactamente qué hacer, porque al inicio no se tenía un esquema de manejo claro con lo que representaba el COVID-19. Entonces, los pacientes fallecían. Muchas veces todos los médicos se sentían impotentes, no sabían qué hacer. Entraban en ataques de pánico. Vimos también muchos médicos que quedaron en cuadros depresivos severos. Entonces, que tuvimos que empezar a intervenirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como ya mencioné anteriormente, nuestra misión aquí es el paciente, pero teníamos que abordar todo el entorno. Entonces, comenzamos a ver el agotamiento emocional también, que había ausencias con frecuencia. El temor antes de la vacuna, el temor a infectarse o si se infectaban, el temor a reinfectarse también. Que teníamos que manejar esas psicosis que existían en todos ellos. Que tenían que alejarse de la familia, que no podían acercarse a las salas muchas veces. Entonces, empezamos a manejar esto progresivamente y realmente nos dieron muy buenos resultados todo el manejo que se ha hecho a lo largo de todo este año, ¿verdad? Siguiente, doctora. Bueno, entonces, vamos a ver el video que les preparé. Nosotros somos un hospital pediátrico en Tegucigalpa. Que se nos vino a presentar este reto de que pasamos de un cambio a este gran cambio que tenemos en este momento. Atendemos no solamente pacientes adultos, sino pacientes pediátricos. Pero el reto que nosotros hemos tenido es atender adultos, que realmente no era nuestra expertis. Pero hemos logrado un manejo hermoso con cada una de las familias. Nos acercamos a todas las familias diariamente. Preparamos duelos anticipados. Preparamos los duelos en curso. Si los pacientes salen bajo cuidados paliativos, también damos las indicaciones para el manejo que se va a realizar en casa. Al ver todos los síntomas que se generan dentro de sala, por ejemplo, los delirios, agitaciones, los estados alterados de conciencia, que ya lo mencionó muy bien la doctora Fortuna. Pues hemos tratado de hacer un manejo oportuno dentro de sala, ¿verdad? Hemos trabajado en equipo con una comunicación cercana con todos los internistas, intensivistas. Hemos trabajado en conjunto con todos ellos, logrando, como ya les mencioné, un adecuado resultado. Sí, cuando los pacientes muchas veces se genera una demencia senil que anteriormente no ha presentado, tenemos que manejar a las familias y prepararlos. Entonces, cada uno de ellos salen con recomendaciones. Hemos preparado videos también para el manejo que ellos tienen que hacer en casa. Y hacemos también hincapié en lo que se debe hacer y en lo que no se debe hacer. Tratamos también de educar a los médicos en la forma adecuada de cómo empatizar con las familias, la forma adecuada de cómo llamar a las familias, qué es lo que quiere decir, cómo decirlo. Y también hemos visto de que las videollamadas en nuestro caso no han sido algo beneficioso. Porque lo que hacen las videollamadas en muchos casos más bien es agurizar los niveles de ansiedad en los pacientes. Porque al ver a sus familiares, entonces ellos tienen el temor de no volver a verlos. Entonces, hemos cambiado la modalidad de videollamadas a llamadas. Pero previo a las llamadas, hablamos con los familiares, preparamos el ambiente, hablamos con el paciente y preparamos el espacio. Porque las llamadas tienen que tener un tiempo de duración. Entonces, ahí estamos viendo una de nuestras presentes que salieron de cuidados intensivos. Pero para nosotros es muy importante esto, el estar presente en cada una de las etapas. Ya sea en donde hay una mejoría notoria, como ustedes están viendo ahí. O si ya estamos en la etapa final de la vida y tenemos que dar esa compañía necesaria. Nuestra participación ha sido activa y hemos tratado de lograr un cambio que realmente en todos los hospitales que tenemos ahorita aquí en Honduras, en donde se maneja todo lo que es COVID, yo creo que somos los únicos que estamos implementando todo este manejo integral en todos nuestros pacientes. ¿Verdad? Entonces, bueno, este ha sido pues mi experiencia. Créanme lo de que ha sido algo duro, pero algo enriquecedor. Hemos aprendido a lo largo de todo este camino. Y yo creo de que todo esto ha sido una enseñanza que nos va a dejar las puertas abiertas para seguir creciendo adelante. Tenemos un proyecto ahorita que es la clínica post-COVID, como lo mencionó ahorita la doctora Fortuna, que lo están haciendo ahorita en Estados Unidos. Nosotros ahorita con la dirección pues tenemos pensado implementar también una clínica post-COVID, pero todavía estamos en planes de lograrlo. ¿Verdad? Entonces, doctora Sarita. Muchísimas gracias, licenciada Diosana. Excelente presentación. Antes de pasar con la doctora Ángela Arango, los invito nuevamente a hacer preguntas en el chat, en la casilla. Y pues en este momento vamos a escuchar a la doctora Ángela compartir experiencias con la comunidad en Colombia. Doctora Ángela, muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, la experiencia en Colombia ha sido una experiencia muy diversa porque nosotros somos un país que en última, según su departamento, hasta vivimos culturas diferentes. Yo vivo en un departamento que se llama Caldas. De hecho, este es un departamento que tiene unas características muy interesantes a nivel de la salud mental, porque es el departamento que puntúa estadísticamente con más enfermedades a nivel de trastornos del ánimo. De hecho, nosotros contamos con un pueblo, un municipio que se llama Aranzazo, en el cual la población presenta más del 90% de sus habitantes algún trastorno del ánimo. O sea, un trastorno afectivo bipolar o una depresión. Entonces, es un departamento donde hay mucha problemática a nivel de la salud mental. Por ello, tenemos muchísimas estadísticas con respecto al consumo de sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales, a enfermedades como trastornos del ánimo y a unas tasas muy altas de suicidio. Entonces, cuando empieza todo este fenómeno del COVID, que es un cambio para toda la humanidad y de hecho para todos nosotros como médicos o como personal de la salud mental, los gobiernos en general de todo el mundo, el de mi país en particular, se enfocó en poder preparar lugares para poder atender la emergencia. Entonces, el país se cierra, se empiezan a hacer toques de que, como a suspender actividades, a hacer toques de que no podía salir la gente, de que no se podían visitar ciertos sitios. Entonces, empieza como toda la ciudad a paralizarse, empieza la gente a tener que quedar en casa, se empiezan a delegar algunas ayudas del gobierno, pero el gobierno empieza a enfocarse, es a preparar la ciudad para tener las suficientes camas para poder enfrentar ese fenómeno que venía a presentarse nosotros. ¿Cuál era una de las principales preocupaciones? Que esta ciudad tiene una alta población de gente adulta y por ello comparaban que cuando llegara aquí la pandemia a esta ciudad, podíamos vivir un fenómeno muy parecido a lo que pasaba en Italia. Entonces, esa era una de las grandes preocupaciones. Pero a eso se le sumaba que nosotros Manizales es una ciudad universitaria, es una de las ciudades universitarias del país. Existen muchas universidades y por ende se mezcla muchísima juventud, sabiendo que los jóvenes son asintomáticos y son quienes transmiten la enfermedad y ponían en riesgo a los adultos mayores. Entonces, se mezclaban como todas estas características. Cuando empieza todo esto y se cierra la ciudad, empiezan a aumentar de manera significativa los suicidios en la ciudad. En la ciudad existe un puente que ha sido como algo simbólico para las personas que se quitan la vida y se empiezan a ver suicidios muy repetitivos y constantes. Ahí es donde se prenden las alarmas, pero algo muy interesante de la pandemia, que fue algo muy positivo, fue que esto nos movió a todos los médicos psiquiatras de la ciudad y formamos una cosa que se llama Psiquiatras por la Vida. Y empezamos a reunirnos de manera virtual una vez a la semana para buscar soluciones a las problemáticas que estábamos viviendo. Entonces, aproximadamente 38 psiquiatras empezamos a reunirnos para saber cómo podíamos impactar en la población y cómo podíamos llegar a las autoridades, como los alcaldes, como el gobernador, como los entes territoriales, las secretarías de salud, para que hiciéramos algo. Entonces, de allí se empiezan a desprender muchas ideas, que todavía siguen en marcha muchísimos de esos proyectos, pero una de las cosas importantísimas que se dio ahí fue que organizamos de manera muy rápida un congreso virtual. Y en ese congreso lo que hicimos fue invitar a médicos, psiquiatras, enfermeras, a todo el personal de la salud en general del país, y no sé si alguien del exterior lo pudo haber visto, donde lo que hicimos fue enfocar la información sobre la salud mental. Y empezamos a tratar de impartir información porque la población en sí tiene mucho desconocimiento de lo que es la salud mental. No sé si pasa en los países de ustedes, pero en mi país aún, psiquiatra es sinónimo de terapia TECAR, de terapia electroconvulsiva, de camisas de fuerza, de hacer una contención física. Entonces, muchísimas personas no acuden en búsqueda de salud mental porque tienen muchísimas malentendidos con respecto de quién va a un psiquiatra y quién va a un psicólogo. Partiendo de allí, yo pertenezco a un equipo multidisciplinar de una IPS, una clínica que presta servicios que se llama Medicol, en el cual somos un grupo de psiquiatras, médicos generales, psicólogos, trabajadores sociales, que juntos hace aproximadamente tres años construimos a partir de un estudio del arte, un programa en salud mental y adicciones hacia la transformación humana. Nuestro programa es de una corriente humanista y transpersonal. Y nosotros manejamos tres tipos de programas. Un programa para pacientes consumidores de sustancias psicoactivas o adicciones no químicas. Tenemos un programa de prevención del suicidio. Y tenemos un programa de trastornos de personalidad, sobre todo muchos pacientes con trastorno límite de personalidad. Al empezar a pasar todo esto en la ciudad, pues el equipo se reunió porque teníamos que buscar de manera inmediata cómo contener a nuestros pacientes y evitar que fuéramos una estadística más de muerte, de suicidio, de descompensaciones en las enfermedades mentales que se presentan en los pacientes que nosotros vemos. Entonces, empezamos a observar que tuvimos que cerrar porque ya no podía ir nadie presencial, porque en el país solamente se permitía ir en ese entonces a las consultas por urgencias que tuviesen que ver con algo que fuera COVID. Y todo lo que era atención por consulta externa, pues pasa a ser como telemedicina o como atenciones por alguna manera virtual donde el paciente solamente podía acudir presencial y era una urgente. Entonces, la salud mental pasa a un segundo plano. Es más, de hecho, siempre en mi país estaba en un segundo o en un tercer plano. Bueno, no hay mucha conciencia de los entes reguladores, no hay mucha verdad, no se invierten demasiados recursos, no se tiene la capacidad aún del gobierno ver las necesidades que tenemos en salud mental en nuestro país, que lógicamente con todo esto del COVID van a empezar a salir a flote. Entonces, lo que hicimos fue acomodarnos rápidamente y pegarnos de una gran bendición que tiene la humanidad en estos momentos, que es la tecnología. Entonces, lo que hicimos en la clínica fue aprovechar que es muy raro encontrar a alguien que no pertenezca a una red social, es muy raro alguien que no tenga un Facebook, no escriba en Twitter, no utilice Instagram, no tenga un WhatsApp en su teléfono. Entonces, lo que hicimos fue agarrarnos de las redes sociales y sobre todo porque nosotros tenemos una población muy joven y empezamos a acomodar todo un cronograma y unas frecuencias para poderles dar calidad y atención a sus pacientes y empezamos a ver a nuestros pacientes de manera individual, psicológica, virtual, una vez a la semana cada paciente, a sus familias de manera individual dos veces al mes. Empezamos a hacer grupos terapéuticos, tanto de los pacientes todos los días y de sus familias dos veces cada semana. Las atenciones por psiquiatría empezamos a ver a cada paciente cada 15 días. Empezamos a supervisar si los pacientes tenían acceso a sus medicamentos o si no nosotros mismos como clínica encargarnos de que los dispensarios de medicamentos pudiesen hacérselos llegar a los pacientes. Empezamos a monitorear a nuestros pacientes con consumo de sustancias psicoactivas para prevenir sus recaídas y mirar en qué tamizajes se encontraban, pues gracias a baterías como el ASIS, el AUDIC que existen que se aplican. Y tuvimos un gran éxito con respecto a esto. Formamos un grupo en Facebook de la clínica y empezamos a hacer cada domingo un Facebook Live que lo que hacíamos era publicitarlo para que todas las personas pudieran estar invitando un referente sobre salud mental para hablar qué era la depresión, qué era la ansiedad, qué era un trastorno del sueño, que... O sea, para explicarle a la población de manera muy, muy sencilla cuáles son los signos y síntomas de alarma para que ellos pudieran consultar antes de que esto llegara más lejos, a dar herramientas a las familias y a los acompañantes de las personas que tienen enfermedades mentales para que identificaran estos signos, los síntomas, a explicar qué era la medicación, a explicar a qué lugares podían acudir, cuáles eran las líneas telefónicas de urgencias y desplegamos todo un horario de que una persona del equipo estuviese disponible para esta población de la clínica 24 horas al día por si se presentaba una emergencia. Tuvimos un gran éxito porque realmente de 100 pacientes solamente 2 tuvieron que ser remitidos a las urgencias psiquiátricas para ser hospitalizados por descompensación de su patología mental. Tuvimos un porcentaje del 1.5% en recaídas en el consumo, que pues es una cifra muy baja, y tuvimos cero deserción de los programas. Es decir, a pesar de que tuvimos que abarcar esto por redes y por internet y por todo lo que tiene que ver con las herramientas que utilizamos a nivel de la tecnología, no tuvimos una sola deserción de ningún paciente en ninguno de nuestros programas. Bueno, esta fue nuestra experiencia. Continuamos de una u otra manera atendiendo a muchísimos pacientes con este método porque aquí todavía hay muchas cosas restringidas. En estos momentos la ciudad nuevamente vuelve a tener una ocupación del 87% de sus camas. Así que ya estamos en alerta roja y probablemente en las próximas semanas, como empezó la Semana Santa, vamos a tener nuevamente un pico y ya tenemos por lo menos una estructura de cómo atender a nuestros pacientes. Y fue una experiencia muy bonita que re significó el ejercicio de todos nosotros como personal de la salud del hospital. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ángela, por compartir toda su experiencia. Fue muy enriquecedora. A continuación tenemos recursos disponibles que rápidamente vamos a hacer un resumen de estos recursos o herramientas que están disponibles en internet y que ustedes pueden aplicar en sus hospitales. Muchos de estos recursos están disponibles en la página de Open Critical Care que ustedes vieron anteriormente en la lámina anterior, pero otras no. Entonces, ahorita les vamos a especificar. La doctora Fortuna nos va a compartir unas herramientas que ella aconseja. Sí, estas herramientas son las que yo estaba hablando cuando estaba visto de las evaluaciones que se hacen en la clínica de seguimiento. Aquí, por ejemplo, tenemos una que es para los trastornos de ansiedad, una para depresión y para ser postraumático y se encuentran en el internet en español. Si van al enlace que se encuentra ahí, lo encuentran en español. Y también aquí tengo aquí la función de cada cuestionario y los diferentes niveles que se pueden indicar. Por ejemplo, la depresión ninguna, leve o moderada. Y dependiendo en el nivel de severidad, se puede dar diferente tratamiento. Y si van al enlace, se explica un poquito cómo se pueden utilizar estos cuestionarios. Y yo creo que en el siguiente, la que tenemos aquí, que es el SF36, se enfoca en el funcionamiento físico y limitaciones físicas, pero también emocionales, sociales, dolor, salud general y mental. Y si van al enlace, lo encuentran otra vez en español. Y esto es bastante importante porque esto nos da un poquito de información de cómo sigue el paciente o el paciente en cuestión de su función de cada día, ¿verdad? Y entonces, es muy importante para entender qué son los servicios y ayuda y apoyo que necesitan en ese momento. Y también la evaluación cognitiva, porque hemos encontrado muy importante la de seguimiento, asegurar que no hay deterioro cognitivo. Y esto llega al punto de entender si tienen algo hasta leve en cuestión de cambios cognitivos. Y esto son todo parte de lo que estamos utilizando en la clínica de seguimiento de COVID, de post-COVID, en San Francisco. También queremos comentarles sobre esta guía para pacientes. Esta guía se llama Trastorno por estrés postraumático asociado a enfermedades críticas y cuidados intensivos. Esta guía fue originalmente elaborada para personas que han sobrevivido una experiencia traumática o aterradora, como por ejemplo, haber sido admitido en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, esta guía realmente la pueden leer los pacientes, pero también ayuda a profesionales de la salud, mental y médicos en general, u otros profesionales de la salud, a entender un poco más cuáles son las alternativas que existen y cómo ayudar a los pacientes que han sobrevivido a esta experiencia. Ahí está el código QR, lo pueden ver en la esquina inferior izquierda, si desean escanear. Esta guía para pacientes también está disponible en el portal de Open Critical Care. Está disponible en español e inglés. También tenemos esta otra guía, bien cortita, de 17 páginas, que publicó la Organización Mundial de la Salud. Ustedes pueden escanear el código QR que lo llevará directamente a la guía. La verdad es que la guía describe las intervenciones de salud mental y apoyo psicosocial que se recomienda desarrollar de manera intersectorial en países y en comunidades. Es una guía bastante útil con recomendaciones prácticas. En este momento entramos a una sección de preguntas y respuestas. Y vamos a empezar con la primera. Para la Dra. Fortuna, ¿cuál es, nos puede brindar recomendaciones o tips para ayudar en psicosis o ansiedad? Sí. ¿Se recomienda escuchar o iniciar medicamentos inicialmente? Sí, a mí, si hablamos un poquito de la ansiedad, lo que hay que hacer es una evaluación porque depende de la severidad, ¿verdad? Si el paciente está teniendo un poquito de ansiedad más leve, por eso yo creo que es importante utilizar las herramientas que tenemos, como el GAD7, que nos ayuda a ver el nivel de severidad de ansiedad. Si es bastante leve, lo que hemos encontrado es que un apoyo, escuchar una psicoterapia, ayudar con los recursos y necesidades que tiene el paciente, eso puede ayudar mucho con la ansiedad, ¿verdad? apoyándolo. Si llega un punto más severo, lo que hacemos es que se hace una evaluación más completa de la ansiedad y a ver cómo está afectando al paciente en su función de cada día. Puede ser que llegue un momento en que hay que pensar en medicamentos para ayudar y se puede utilizar, pero siempre tratamos de primero lo que se puede hacer con psicoterapia, apoyo, terapia de grupo también. Puede ser indicado una combinación, dependiendo otra vez de la severidad. La psicosis es un poquito más serio, ¿verdad? Si una persona desarrolla una psicosis, vamos a decir post-COVID, cuando están ya en la comunidad y es una cosa aguda, ¿verdad? Que nunca lo han tenido antes, es un poquito más nivel de crisis, ¿verdad? En ese momento, creo que sería bien importante empezar medicamentos antipsicóticos y obviamente es posible tener una consulta con psiquiatra, porque eso es un poquito más, obviamente, más severo que la ansiedad. Muchas gracias, doctora Fortuna. Tenemos acá una segunda pregunta para la licenciada Yossana. Buenas noches. Mi consulta es, ¿es recomendable hacer escuchar audios a los pacientes de la unidad de cuidados intensivos? Bueno, primero se tiene que evaluar al paciente. Si el paciente está en una crisis de ansiedad alta, no se aconseja. Pero si el paciente se encuentra tranquilo, entonces puede ser beneficioso. Sin embargo, hay que valorar mucho el ambiente previo a la familia para ver qué es lo que les van a decir, porque muchas veces los audios vienen cargados de muchos datos emocionales que tal vez a los pacientes lo que hacen es que los angustian. Entonces, por eso es que hay que establecer un control con lo que se va a decir y también el estadio emocional del paciente. Si en lugar de ayudarnos nos va a obstaculizar, entonces mejor no. Mejor se espera el momento adecuado. Gracias, doctora. Yossana. Tenemos aquí una pregunta también para la doctora Arango. ¿Cómo romper con los paradigmas sobre la importancia del psicólogo o psiquiatra en la COVID-19? Qué pregunta tan interesante. Porque yo pienso que romper este tipo de paradigmas depende mucho de nosotros como personal de la salud. ¿En qué sentido? En que las personas que trabajamos con todo lo que tiene que ver con la psique, seamos terapeutas, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, necesitamos primero que todo entender que las mentes interpretan la realidad de manera subjetiva según toda la información que tienen. Y es nuestra responsabilidad llevar a los sujetos a que empiecen a conocer otro tipo de información. Pero desde la empatía, desde la comprensión, desde la conexión con ellos y desde empezarles a mostrar que el cerebro es un órgano como cualquier otro y que como cualquier otro merece la importancia de ser atendido y de estar en tratamiento según el comportamiento que tenga. Porque lógicamente para las personas es muy difícil entender lo psíquico porque no se le puede tomar la presión, no se le puede tomar temperatura, no se tiene un paraclínico para leer el pensamiento, la emoción, el sentimiento. Entonces, si empezamos primero a educar a la gente a que se conecte con sus emociones, con sus pensamientos, a que ponga en palabras lo que sienten, a que exprese lo no expresado, a que aprendan a observarse como personas conscientes de su propia mente, podemos empezar a hacer unos grandes cambios a nivel social. Y esto debe empezar desde los niños pequeños, desde las escuelas, desde los maestros, desde las casas, a empezar a permitirnos sentir y poner en palabras nuestras vivencias. Porque nuestras culturas lo que han hecho es sesgar nuestras emociones y nuestros sentimientos y nos han hecho tener un gran malentendido de que la experiencia solamente se puede vivir con emociones placenteras. Y eso es lo que limita al sujeto a levantar la mano de manera humilde y pedir ayuda, como cuando se pide ayuda con cualquier otro síntoma clínico. Tenemos aquí una pregunta para la licenciada Diosana. ¿Qué técnicas o tips terapéuticos puedo usar para mitigar la ansiedad y o preocupación de los pacientes en la sala, además de escuchar, acompañamiento y contención? Bueno, muchas veces nosotros trabajamos con lo que es el personal de terapia respiratoria también, ¿verdad? Hacemos ejercicios diafragmáticos, visualizaciones guiadas también, porque generalmente los pacientes no están en un cubículo único, sino que tienen que compartir con otros pacientes, ¿verdad? Entonces, el simple hecho a veces de que pueden observar el fallecimiento de algún paciente enfrente, entonces va a desencadenar un ataque de pánico, crisis de ansiedad. Y ustedes saben de que cuando se está cruzando el COVID, entonces va a presentar taquimnea y la taquimnea con la ansiedad entonces no funciona bien, no es una buena combinación. Entonces, lo que nosotros trabajamos generalmente con terapia respiratoria y los de fisioterapia también es que trabajamos en conjunto, nos vamos las tres muchas veces y nos acercamos al paciente, se hacen interconsultas. Entonces, lastimosamente no podemos atenderlos a todos, sino de que tienen que ser interconsultados. Entonces, si el especialista ve de que es necesario atender a un paciente porque ve de que el nivel de ansiedad está muy alto o lo mira muy lábil emocionalmente, entonces yo intervengo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ejercicios respiratorios diafragmáticos que le ayudamos bastante para que él logre el control emocional, ¿verdad? Entonces, tratamos de hacer terapias breves en cama para realizar una reestructuración cognitiva pero breve, ¿verdad? Para que él haga una visualización y se logre tranquilizar. Aquí la calma es muy importante. Cuando los pacientes entran en pánico es algo que en realidad es un obstáculo terrible para todos nosotros. Entonces, tenemos que evitarlo y cuando se va a presentar un deceso cercano a este paciente, entonces tratamos de aislarlo haciendo uso de biombos, haciendo uso también de otro tipo de técnicas, de acercarnos a ellos y ver si en ese momento podemos hacer un acercamiento con la familia, ¿verdad? Aquí nosotros hacemos la comunicación con los familiares, tal vez hacemos una llamada a la semana si es posible, ¿verdad? Pero siempre valoramos la condición del paciente, siempre, siempre es importante, pero tenemos que trabajar al paciente para que él logre el control de sí mismo, ¿verdad? Aquí, siempre yo les digo a todos los familiares, la mente nos juega sucio muchas veces. El miedo, el miedo, si nosotros no controlamos el miedo, el miedo nos va a llevar a rumbos inimaginables en donde tal vez puede ser que el paciente lejos de ir avanzando nos va a ir retrocediendo y tal vez llega un momento de estabilidad, pero cuando ya entra en una crisis de ese tipo, entonces vemos que es notorio el retroceso y hemos visto que han llegado hasta alto flujo rápidamente y con todo a su favor para ir avanzando. Entonces, por eso es que necesitamos trabajar con cada uno de los pacientes en cama, enseñándoles a ellos mismos de que no solamente son los medicamentos, sino que la colaboración de ellos es muy importante, ¿verdad? Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta para la Dra. Fortuna. Es una pregunta doble, pero en relación al trastorno de ansiedad. La pregunta dice, ¿cuánto tiempo tarda normalmente la recuperación del personal, por ejemplo, de enfermería, que ha debutado con trastorno de ansiedad generalizada por temor a enfrentar la COVID-19 brindando atención en las diferentes salas? Y luego, la segunda pregunta que va relacionada con esta es, ¿qué ejercicios podríamos recomendarle o enseñarle a estas personas para que vayan superando ese trastorno de ansiedad? Sí, eso es para el personal, ¿verdad? Depende, ¿verdad? A mí, otra vez, la ansiedad le puede seguir dependiendo, otra vez, la severidad, la exposición al estrés y el trabajo. Y también yo creo que depende si la persona ha tenido el apoyo y los recursos para poder manejar esa ansiedad, ¿verdad? Porque, obviamente, casi todos que están trabajando en esa situación tan estresante pueden desarrollar una cantidad de ansiedad, ¿verdad? Lo que nosotros hemos encontrado es que una forma de disminuir la posibilidad que la persona va a tener una ansiedad crónica, ¿verdad? Como decía, algo que le va a seguir como unos seis meses o más, hasta tres meses, es que hay que, si se puede, y yo sé que esto es bastante difícil en diferentes lugares, la importancia que el personal no trabaje afuera de una cantidad de horas, ¿verdad? Hemos visto que si la persona puede tener unas horas, un horario, un poquito menos de lo de usuario, cambiar el shift, ¿verdad? El horario con otra persona, para que, vamos a decir, si estaban trabajando antes ocho horas, seis horas, o por lo menos una semana trabajando, una semana sin trabajar, ayuda, porque da a la persona una opción, ¿verdad? De poder tener los momentos de descansar y no desarrollar tanta ansiedad y un estrés tan así crónico, ¿verdad? Yo sé que en muchos lugares ha sido difícil porque ha habido necesidad de tener todos los personales trabajando a toda hora, pero hemos visto que si la persona tiene ese descanso, es mejor para la salud mental y también estamos, por lo menos, asegurando que la persona tenga momentos de descanso, unos minutos, por lo menos, durante el día que están trabajando, hasta en el día, en hora de trabajar, lo que se ha encontrado es que si pueden tomar por lo menos unos nueve minutos, y no es muy conocido por qué nueve minutos, pero por lo menos nueve a diez minutos, que pueden salir de la sala, caminar un poquito, moverse, salir, coger un poquito de aire, pero el movimiento y salir del lugar de estrés en ese momento puede ayudar. Y, obviamente, otras cosas de autocuidado. Hemos tenido personas psicólogos que han ido a la unidad de cuidado intensivo para darle apoyo. Tener un cuarto donde pueden meditar, tomar un descanso, todo eso, hemos encontrado que eso ayuda que nos desarrolla la ansiedad. Pero, obviamente, la mala exposición a ese estrés sin momentos de descanso, es más posible que la persona siga con un trastorno de ansiedad, ¿verdad? Porque hay algo de tener un poquito de ansiedad por el estrés, pero, entonces, otra cosa, desarrollar un trastorno de ansiedad. Y, si pasa eso, que la persona sigue con esos síntomas, entonces, puede ser que ellos también necesiten cuidado. Y eso también, hemos tenido que desarrollar una clínica para ayudar a los que están desarrollando una ansiedad o un estrés postraumático por cuestión de darle cuidado a los pacientes. Entonces, depende. Y, dependiendo del nivel de intensidad, depende del tratamiento, ¿verdad? Y puede, otra vez, ser psicoterapia o medicamento. Pero, nosotros estamos hablando mucho con los que están dando cuidado, porque hay que estar pendientes, porque muchas veces no están pendientes de lo que están sintiendo, ¿verdad? Y nosotros estamos dándoles mucho apoyo para eso. Y, había otra pregunta en eso también, ¿verdad? Sí, la siguiente pregunta, bueno, que estaba ligada con el síndrome de ansiedad, es, ¿qué recomendaciones podemos darle para que ellos puedan ir superando este trastorno de ansiedad? ¿Algunos tips o algunas recomendaciones? Sí, a mí, yo creo que eso de tener el tiempo para descanso, hasta cuando están trabajando, o sea, el momento de descanso, la meditación, todo lo que se hace para el autocuidado, ¿verdad? Y si pueden tener trabajo una semana, una semana no, o tener suficiente día libre. Todo eso hemos encontrado. Y también, algo que es súper importante es pedir la ayuda, ¿verdad? Porque es lo que hemos tenido que dar mucho mensaje de eso para las enfermeras, y los doctores y todos, que es muy importante, si uno se siente que no puede funcionar, que no está durmiendo, que está teniendo pesadillas, que no está comiendo bien, que se siente muy mal para poder trabajar, que es muy importante pedir. Muchísimas gracias. Creo que la Liz Yossana también va a agregar algo, va a aportar algo en esta pregunta. Sí, solamente quería agregar algo de que, bueno, como ustedes saben, en nuestros países latinoamericanos la salud mental es un lujo, ¿verdad? Es considerado un lujo, lastimosamente. Bueno, pues nosotros con los empleados, porque estábamos hablando de los profesionales también, no tenemos una clínica directamente de lo que es de salud mental, pero estamos implementando lo que es los acercamientos terapéuticos con cada uno de los médicos. Entonces, lo que hacemos también es uso de aplicaciones de que ellos descargan en su celular y tienen ya así como programado el tiempo en donde ellos tienen que dedicarse 10 minutos, en donde ellos tienen que alejarse de su área, en donde ellos están. Entonces, tienen que dedicarse esos 10 minutos, ya sea puede ser en el baño, porque como en realidad los espacios son tan limitados, y en ese momento tienen que hacer sus ejercicios de respiración y se les explica brevemente. También en los casos de los médicos que nosotros hemos tenido, en donde hay flashback después de procesos altos de estrés y también en las enfermeras. Entonces, lo que hemos empezado a hacer son periodos de desensibilización también con ellos y también terapia de shock, en donde tal vez nosotros estamos a la par de ellos cuando se está presentando una crisis, ¿verdad? Es increíble ver de que tal vez ustedes piensen ver un médico llegar a este punto. El problema es de que como las crisis son tan seguidas, han sido tan altas, con tanta frecuencia, entonces los niveles que nosotros tenemos de afrontamiento, entonces muchas veces se rompen de una forma inesperada, entonces vulnera al profesional. Entonces, hemos tratado de ir estructurando poco a poco la intervención que hacemos con el empleado, paseando las atenciones y ir haciendo las mediciones para que el médico logre irse incorporando poco a poco, ¿verdad? Al igual con las enfermeras, pero hemos tenido más cercanía con el personal médico que con enfermería. Sinceramente, hemos visto así un tanto renuente el personal de enfermería a someterse a este tipo de apoyo psicoterapéutico, a diferencia de los médicos, que ellos sí han estado con total participación y la necesidad de ser atendidos, ¿verdad? Eso era lo que quería aportar. Muchas gracias, licenciada Bezanal. Sentimos mucho que no vamos a poder dar respuesta en este momento a todas las preguntas que nos han enviado. Lo que vamos a hacer es que vamos a recopilarlas y las vamos a colocar en un solo documento y se las vamos a enviar a todos los que estuvieron presentes. En este momento, quiero agradecer a nuestras ponentes por contestar todas las preguntas y estar acá y brindarnos todas estas recomendaciones y consejos importantes. Les quiero recordar y nuevamente invitarles a participar en nuestras próximas sesiones. Nuestra próxima sesión es el 14 de abril, sobre cuidado domiciliario de pacientes con COVID-19 leve en casa. Vamos a hablar sobre medidas de prevención, cuándo suspender aislamiento, cuarentena, identificación de señales de alarma, tratamiento y otras recomendaciones. Además de eso, tenemos temas también para personal de salud, enfermería en cuidados intensivos, el 5 de mayo a la misma hora. Lo único que les queremos también recordar es que al finalizar este evento van a recibir una pequeña encuesta de retroalimentación, un correo electrónico de agradecimiento y su certificado de asistencia, ¿verdad? Hay un enlace de descarga para reproducir el video de esta grabación, pues lo pueden escuchar y compartir también con personas que estén interesadas. Todas estas preguntas que ustedes hicieron van a ser, como les dije, posteadas en un consolidado para que las puedan descargar. Además de eso, las vamos a subir a la página de Open Critical Care y ahí podrán encontrarla. Los invitamos a estar atentos también a la organización. Entonces, para finalizar, agradecemos por estar aquí en este webinar. Esperamos que haya sido de utilidad para todos, porque mejorando nuestro conocimiento se mejora nuestra práctica profesional, aún más segura y efectiva. Nos vemos en dos semanas en nuestra próxima sesión. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.